Ha sido una de lujo, maravilloso. Se abre camino sin problemas. Adelantado. Gran presión en el ataque, ojo. Se puede venir el empate. ¡Peligrosísimo tiro libre! Este jugador me parece que no tiene otro pensamiento que se prepare el arquero y la barrera. ¡Entró gol! ¡Gol! Es que ha dado una clase de arte, Marito. Le ha pegado con un pincel. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Tienen la bocha y se van volando. Siguen con la posición de la pelota. ¡Acá no falla! No encontrará un gol más fácil seguramente en esta jornada. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. No va a permitir este juego el árbitro. Tiro libre. Me parece un poco lejos, pero se animará. Ha conseguido despejar la pelota. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas. Este muchacho está desbordando magia. Y acaban de perder la pelota. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. ¡Buen disparo! Y como dice Fernandito, un peluche. ¡Pase bastante peligroso! Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Un buen rechazo, dije. Bueno, no. Es pelota del rival. Obligados a bajarlos de arriba. Esto no está planificado. No creo que a un técnico se le ocurra entrenar. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Ahí va generando presión en el campo rival. Balón que se va lejos, perdido. No pasa nada. Se les escapa la chimbomba. Avanza firme con el balón. No deja pasar esta acción el árbitro y señala la falta. Señores, la fe es lo último que se pierde. Hay que pegarle, no importa la distancia. Cuidado que se giste un posible contraataque. Y ojo que lo puede definir. Está adelantado, ha dejado pasar una gran ocasión. Y la verdad, la desesperación hizo que cometiera esta gran equivocación. Se viene el saque de manos. Corta bien esa pelota. Se cruza bien para tapar la pelota. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Ahí va, habilitado para definir. Se abre camino sin problemas. La tiene pegadita a la raya. El árbitro que señala que le suma un minuto al partido. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Ahí recuperan la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Movidito, el marcador se termina. El primer tiempo, 2 a 1 el partido. Descanso Mario en este partido. Hoy a uno de los equipos, la defensa no les quiso jugar. No, realmente es desgraciadamente para él. Comienza la segunda parte. Y el favor de los equipos, la defensa no les quiso jugar. La defensa no les quise jugar. La defensa no les quiso jugar. No, realmente es desgraciadamente para él. No, realmente es desgraciadamente para él. del partido y nos ponemos las pilas han cedido la posesión ahí recibe con un rival apretando en la marca y se le escapado la pelota es complicado libre para un partido como el que estamos viendo un gol maravilloso como éste atento que parece buena atento que se viene gran trabajo defensivo transporta el balón y le da nomás cero peligro luego de la intervención del arquero y la verdad que esa pelota no se le podía escapar vaya providencial recuperación de pelota se lamentan los jugadores ya la reventaron se acaba de armar la escapada contra el arco rival le pega con fuerza la contra que se les termina escapando por muy poco y yo que ya estaba preparando la garganta y no hay forma de sacársela tiene la pelota y cuenta con opciones ahí está el disparo probaron al arquero pero no había chance no pasa nada sacan desde el fondo brillante como le ha robado la pelota limpiamente le queda todavía media hora el compromiso ¿será que se viene el gol ahora? solo le queda el arquero ese disparo quedó en la defensa la verdad Fernando que me está encantando este partido nos están regalando un ida y vuelta impresionante ha habido goles y quieren romper el empate se viene el saque de manos y le pega fue colocárselo va arriba la idea era muy buena pero le erró se anima y le va a dar ha estado fenomenal el arquero ¿cómo puedo haber hecho eso? si yo veía la pelota adentro después de una buena serie de toques pierde la pelota mantiene la pelota y se acerca rechaza al arquero y sigue el juego le quedan 20 minutos al partido bueno señores si esto termina en empate es milagroso era muy buena la intención Kempes el sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto pero no le pegó bien que manera de perder el balón gran presión en el ataque ¡ojo! se le fue la pelota ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra si va a tener una para meter un centro que sirva es esta señor desde ahí le pega se viene ¡eso! pedazo de zapatazo que ha clavado ¿qué querés que te diga Fernando? ¡es un golazo! ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada y bueno con tanta insistencia al final cayó me explican como regalan una pelota así por favor han recuperado la pelota y en zona de ataque no hay forma para detenerlo tres goles tiembla el rival con este genio toma la pelota ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto ya lo hemos dicho manito es bárbaro cuando un técnico llega afuera de su campo a presionar al rival sí pero hay que ver cuántos minutos le va a aguantar el cuero a los jugadores le va a perdonar la tarjeta Mario solo una advertencia advertencia y mucha suerte González muy bien abajo tapando esa pelota ha sido un muro ahí tiene una buena oportunidad de contra ahí se va a la espalda de la defensa va a llegar al arco ahí está gol puede ser el gol del triunfo para este equipo que tanto lo fue a buscar yo no creo tanto en los milagros Fernando hay muy poco tiempo y dar vuelta un resultado como este me parece imposible han cedido la posesión grande nena que buen pose metió esta pelota es para el arquero que fácil que le llegó momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado bueno sí lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo se saca la pelota de encima ella está aguantando el balón diganle a mamá que en dos minutos están ahí cenando con ella González recuperan el balón algo pueden hacer se cruza bien para tapar la pelota final final del partido la visita se tiene que regresar la casa con un duro golpe han sido ну la visita esa 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 la visita llama que se trata de presenos